Son 200 profesores de la CENTE de Michoacán que tienen laborando 8 años y no les ha otorgado la autoridad su plaza, por lo que el Sindicato Magisterial Democrático ha enviado el listado a la Secretaría de Educación Estatal en exigencia de que sean formalizados. En rueda de prensa este lunes, el líder centista Víctor Manuel Zavala Hurtado deslindó también a la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de estar vendiendo plazas. Dijo solo querer que a sus compañeros le sea dada la plaza que le corresponde a cada uno. Y señaló que la CENTE apoya que se lleve hasta el fondo la investigación para dar con los culpables de este proceso de corrupción que está teniendo lugar al seno de la dependencia gubernamental. Ello tras deslindar al Magisterio Democrático de estar incurriendo en ventas, cosa que dijo no apoyan como tampoco apoyan el heredar plazas. Así lo comentó tras conocer que este mismo lunes, el secretario de Educación Alberto Frutis anunció que la dependencia interpuso ante la Procuraduría General de Justicia Estatal una denuncia penal en contra de quienes estén detrás de la venta de plazas en la dependencia. Por otro lado, Zavala Hurtado dijo acerca del paro de 72 horas que inició este día, pero no quiso decir cuál es el porcentaje de escuelas y planteles de educación básica parados. Pero sí refirió que este paro de 72 horas es rumbo a la gran huelga nacional del 15 de mayo prevista no solo por los sindicatos de educación, sino de todos los gremios. Teresa de la Torre, respuesta.